Fue, dale ahí a ver si es verdad que tú eres duro, dale, yo, el King Sammy en la voz del Can, 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 Cerbero a los Fox Radio, dice, ah, yeah, dice, yo, a los Fox Radio, ah, esto es mío, dice, esto es Zipa, mi sonido de macanakis, papel y lápiz, pongo a tu cerebro a maquinakis, cogiendo lo easy, fumando con una Lassie, caminando por la Yeezy, escuchándome un rap del lápiz, nunca pierdo el rimo, el verdadero magnetismo, soltándolas de rima voy ocasionando sismos, aunque parezca bueno, tengo espíritus malignos que hacen que mi música se transformen en hipnos, ey, yo represento el verdadero Jepa, un francotirador de letras matando en la yeca, llenando de contenido cabezas huecas, que sabiendo que hay un virus, quieren abrir discotecas, hablaron de música y ese es mi territorio, todo aquel que me escuche haciendo Radice el demonio, yo siempre rimo lo que es obvio, por el prójimo yo siento amor, pero también siento odio, al escuchar mi música te va a dar un infarto, son bombas destructivas las que construyo en mi cuarto, letras con secuelas mariativas como el pasto que hacen que cabecen hasta políticos nefastos, ey, sigue, sigue, dale, el cancerbero, ahora viene uno que se llama la invocación, es escrito por mí, esto lo fue que es radio, vamos, dice, yo, tengo lo elemental y el coeficiente intelectual para interactuar, lo que todos quieren escuchar, hay varios puntos que yo tengo que aclarar, que aunque partí de este mundo no dejaré de cantar, wow, si tú no entiendes entonces déjame contarte, estás perplejo mundo, déjame aclararte, este joven no anda en busca de fama porque fui yo que lo emboqué para poder comunicarme, quiero decirte que no estoy en el cielo, pero tampoco estoy muy mal para que te sirva de consuelo, aún no me han tirado al fuego, pero sé que lo harán porque sabe que hice pacto con Cerbero, ey, ey, el cancerbero, dice, sigue, dale, King Sammy sigue, vamos, otro verso, dice, vamos, vamos, yeah, a tu enfoque, dale, ¿qué está esto cuando pasa esto? Si tiene tu careta no me hable porque en verdad me molesto, sé que todos quieren el puesto, aunque partí de este mundo lo sé si no me llegan celosas pues tú es can, 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 así, ando solo otro tiempo casi, sin ver si como ruso con los nazis, algo que esto para